A la luz del Evangelio, la Palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna. Muy buenos días, queridos hermanos. Soy el Padre José Patricio Suria, párroco de la Parroquia Cristo Rey, Cantón El Limón, Soyapango. Estamos reflexionando en esta semana lo que es la Palabra de Dios y hoy vamos a reflexionar el día domingo 5 de marzo del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, lleno de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levándense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy estamos en un día tan especial, domingo, correspondiente al segundo domingo de este tiempo de cuaresma. Y la palabra de hoy, si quisiéramos ponerle un tema, como hemos venido en estos días anteriores, hoy podríamos poner el tema acerca del discípulo, lucha por la justicia con valentía. ¿Por qué el discípulo lucha con valentía? Primero, porque sabe muy bien qué es lo que quiere. Y en medio de un mundo que muchas veces parece muy superfluo, un mundo muy distante de la realidad, esto que nos invaden las redes sociales, nos invaden el internet, todos estos medios que muchas veces como que estamos adormecidos. Y nos pasa la de Pedro, que Pedro es el que le dice a Jesús, Maestro, qué bueno es quedarnos acá. Y aquí está entonces, hoy podríamos decir, cómo puedo transformar mis miedos y la comodidad. Cómo poder transformar mis miedos y esta comodidad que muchas veces alberga el corazón de muchos fieles de nosotros. Pareciera que estamos dormidos. Y como estamos dormidos, no queremos luchar por la justicia, no queremos luchar por aquellas cosas, aquellas cosas que son superiores a todo. Ejemplo de ello, no queremos luchar por el bien de todos. Pareciera que a la luz de lo que nosotros queremos, todo está bien, pero no somos capaces de ir más allá, ir al fondo, que es lo que me dicen. Pero, ¿cómo luchar? ¿Cómo transformar? Primero, necesitamos la luz de Cristo, que Él sea el que nos ilumine, así como se transformó allá en el monte, a eso necesitamos. Segundo, ¿cómo puedo transformar mis miedos? Es dejar la comodidad, no quedarme cómodo, sino lo contrario, saber que tengo que salir. Una iglesia en salida, que muchas veces se nos pide el Papa Francisco, pero no una iglesia tan cómoda, muchas veces donde nos da miedo, ir a los suburbios, ir a los alejados, donde muchas veces la comodidad, es de un escritorio, pero no quiero ir allá, donde hay necesidades, donde hay un enfermo, donde hay un inválido, donde hay un anciano. Hoy, pidámosle al Señor esas cosas al Señor, para que realmente podamos luchar por la justicia, podamos hacerlo, pero siempre con valentía, desde la luz de Cristo, que es el que nos ilumina, y nos llama a transformar la sociedad. Que el Señor les bendiga a todos. A la luz del Evangelio, la palabra del Señor, la meditación de la Lectio Divina, a la escucha de Jesús, nuestro Maestro, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna.